Cinco de la tarde se registra la información que tenemos una persecución por la calle Estudiante y justo a un costado, en un costado del Instituto Nacional, el vehículo que venía en fuga huyendo a otros que se desplazaban en un vehículo gris, el vehículo blanco, choca contra un vehículo taxi y las personas que iban en su persecución aprovechan la situación, se bajan, hacen detonaciones dejando sin vida al conductor del vehículo blanco. Otros tres acompañantes o personas que iban en ese vehículo blanco resultan heridas y son llevadas al Hospital Santo Tomás. La información que mantenemos es que tras el incidente, miembros de la Policía Nacional que se encuentran en un cuartel muy próximo al área tratan de llegar al lugar. Se produce un intercambio de disparos entre miembros de la policía de dicho cuartel y los agresores quienes en medio de esta situación toman o se montan al vehículo, toman por la calle H en el área de Santana, intentan llegar a la avenida Los Mártires, pero en el camino se encuentran con miembros de la Policía Lince quienes hacen varias detonaciones contra el vehículo en el que trataban de huir estas personas. El auto choca en el puente que está detrás del Instituto Nacional Avenida de los Mártires, pero las personas que iban a bordo de ese vehículo gris, según la información, se dan a la fuga. Un fuerte intercambio de disparos se produjo justo en ese momento cinco de la tarde. Reiteramos, una persona pierde la vida tras esta persecución donde los agresores se bajan del vehículo gris y hacen las detonaciones contra los ocupantes del vehículo blanco que observan en pantalla en esta calle sediante, muy próximo a la quíntuple, le llaman por el lugar. Es donde se registra este hecho. Reiteramos, tres personas heridas que iban también en el vehículo blanco son llevadas al hospital Santo Tomás. Incluso el equipo de Telemetro reporta, capta el momento en el que estas personas eran ingresadas al hospital Santo Tomás. La información que se maneja es que, por fortuna, en medio de estos fuertes intercambios de disparos, no se produjo heridos en peatones que usualmente circulan por esta área. Reiteramos, una persona muerta, tres personas heridas luego de una persecución e intercambio de disparos por la calle Estudiante, hecho registrado cerca de las cinco de la tarde. El área en este momento se encuentra acordonada, no se permite el paso ni a peatones. Ya hay miembros de la Fiscalía a domicilio en este momento en la escena, recogiendo evidencias para las investigaciones correspondientes, un hecho que se registra a las cinco de la tarde del día de hoy, cuando una persona pierde la vida luego de una persecución que termina en la calle Estudiante, muy próximo al lugar conocido como la Quíntuple, en la intersección de calle H, el corregimiento de Calidonia. En este momento reiteramos, todo el área acordonada no se deja pasar a nadie mientras usted observa las imágenes de la situación donde se recoge evidencia de lo acontecido en horas de la tarde de hoy aquí por la calle Estudiante.